Mierda 3, contra 40 Muy buena gente, bienvenido a otro video más para el canal Hoy seguimos aquí con este modo carrera No me acuerdo donde lo dejé, creo que fue en la prueba de Realidad Si no me equivoco, la forma vamos a dar la guía a continuar Vale, tenemos esta semana el FIAI Union, que este es el que estamos corriendo Así que bueno, es el rally de Croacia, la verdad es un rally en asfalto Aquí yo creo que podemos hacer desempeño en buen papel, la verdad Pero bueno, no hay que confiarse nunca, como siempre digo Y nada, yo creo que vamos de una gente, ampliación de pantillas No, al rally directamente gente Bueno gente, aquí estamos ya en el parque de asistencia Vamos para allá, no perdamos más el tiempo, porque voy con el tiempo un poquito justo No voy a hacer ni tramo de comprobación ni nada, porque la verdad no tengo tiempo Y nada, vamos de una gente y a ver lo que sale Espero poder terminarlo y coger un buen saco de puntos Para poder, por lo menos yo que sé, escaparme en la clasificación Y nada gente, sin más, vamos para allá Lo que tiene esto, este rally gente es las carreteras que tienen secundarias Son súper bacheadas Vamos a ver 60, a derecha, levanta, levanta, 90 El chico ya corre un poquito más, no es como el subfiel 70 Izquierda 6, contar poco, 60, ahí está Ahora estamos en una carretera más o menos así, sin valle, pero ya verán cuando entremos Las carreteras secundarias aquí de Groas, van a flipar A izquierda, levanta, levanta, para derecha 6, 40 Derecha 1, tarde, larga, se cierra Hacia izquierda 1, corta Hacia derecha, levanta, 90 Un tramo de 10 kilómetros, así que es la media del juego Derecha 6, 50 Porquete, izquierda 3, corta, 40 Uy, 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 hostia, 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 nada, nada, no pasa nada así Hostia, me pegué mucho ahí Me confié bastante ahí Uy, mira, liado Dentro de los palos Vamos, vamos Vamos, vamos a ver, es que buceo vamos a quedar Porque con ese error que tuvimos ahí, no se yo, ¿eh? Vamos Ya estamos llegando ya finalmente Cuidado aquí, cuidado aquí Entra ahí, lanzado y ya ha jugado Estaría feo eso Y la verdad que bastante, ¿no? Para el error que tuvimos ahí Que tuve que tirar vuelta de campana y todo Bastante bien, bastante guay, guay Que raro que no me aparece lo de la visita del piloto No tan raro que no aparezca, ¿eh? Derecha 2, se tierra, 80 Se tierra, 40 Corquilla abierta, derecha, tarde 60 Noto la conducción Distinta a la última vez, creo que era ver el último episodio No sé si es que la han tocado la física o algo Pero no todo distinto No sé, algo raro Sé que hubo una actualización esta semana, pero Pero no sé si tocaron temas de física y demás Pero no sé No todo raro No raro, sino distinta No, la verdad no es rara, es distinta No sé No hay que probarlo mal, pero No sé 190 No se ve, derecha 4, por dentro Para izquierda 4, hacia derecha 2, corta Para izquierda 4, corta Para izquierda 4, corta Hacia derecha 6, 90 Uy, 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 uy Vamos, 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 seguimos No te cales, no te cales Vale, 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 vamos Uff Bueno, vamos a seguir Vamos, 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 seguimos Uy, 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 uy el que estaba en la valla se tuvo que hinchar para atrás un brinco el primero 26 segundos no me siento que vaya rápido no sé 26 segundos a pesar del error que tuvimos que nos fuimos para la ladera tuvimos que subir después tuve que picar en breve para que el coche se calara la verdad que bastante no sé cuánto lo haríamos sacado entonces sin tener ese error madre mía bueno gente vamos a reparar el coche porque creo que tiene un par de sí bastante bueno bastante no pero sí tiene un par de de toquitos es corta el parque así que voy a ponerlo todo al mínimo primero por eso ya me debo dirección voy a ponerle voy a ponerle al medio las dos estas a ver si me da si se me da y la carrocería vale ah de lujo dos medianas y una pequeña que es una carrocería que me devuelve básicamente porque después creo que después tenemos un par de asistencia medio así que guay guay vale voy a mirar los neumáticos gente vale ya creo que voy a poner uno blanco ah no tengo recomiendo algún uno medio pero claro asfalto con ah después tengo uno ah después un conyugio buf el próximo capítulo se vienen cositas se vienen problemas vale pues entonces voy a poner ya que esto tengo gastado voy a poner el medio entonces nuevo y nada dejo yo como a 7 es una pena lo de los blandos pero bueno yo creo que vamos tenemos una buena renta de tiempo así que seguimos 100 derecha 4 tarde larga 40 izquierda 3 se abre hacia izquierda 6 larga 50 derecha 4 larga escuadra derecha mediana 80 yo me pregunto si en el nuevo burro de Icae cuando lo salga cuando ustedes llegan de las canarias a ver si ponen también las banderas canarias no lo ha visto la verdad en el juego pero cuando llegan a pusiana eh derecha 4 porta hacia izquierda 4 tarde 90 derecha 4 90 nunca está de más izquierda 6 100 izquierda 6 combate 40 levanta derecha 5 larga se cierra 3 en cruce 50 derecha 4 porta va a bandera española para izquierda 6 levanta 50 derecha 6 echa 1 tarde por dentro 240 levanta derecha 5 corta 40 derecha 4 corta hacia horquilla izquierda 50 40 40 por dentro 60 60 derecha 4 50 meta para derecha 6 hacia horquilla izquierda para más terminado terminado un tiempo de 5 minutos 25 gols es un poquito mejor la verdad no tuve ningún susto tan tan como los de antes tan fuerte como los de antes 22 segundos la verdad que estamos yendo bastante rápido en este en este rally pues nada gente hasta aquí el capítulo de hoy yo lo dejo para guiar la verdad que así que he dado un capítulo bastante entretenido tenis unos cuantos sustitos bastante sustitos grandes que pensaba que que me costaba el rally pero bueno contento de seguimos creo que quedan dos tramos y son largos y creo si no me llevo porque son en lluvia así que nada espero que les guste el vídeo un like y una suscripción ayuda bastante y nada sin nada más que añadir yo me despido y nos vemos en el próximo chao gente